Hallaremos el divisor común mayor, también llamado máximo común divisor. Con este método, sea así por separado. En la descripción te dejaré un método más rápido. A ver, primero 20, ¿se podrá dividir entre 2? Sí, ¿verdad? Entre 2 es 10, entre 2 es 5. 5 ya no se puede entre 2 ni entre 3, pero sí, entre 5 y sale 1. Así, hasta el 1, ahora acá. 45 entre 2 no se puede, pero sí, entre 3, 15. Entre 3, 5. Y 5 entre 5, 1. 30 entre 2, si se puede, sale 15. Y del 15 ya sabemos, ¿verdad? Solo lo copiamos nomás. ¿Qué quedó este lado? 2 y 5. 2 aparece ahí dos veces y 5 una vez. Ahora por acá, 3 y 5 aparecen ahí. 3 aparece dos veces y 5 una vez. Ahora por acá aparece 2, 3, también 5. Una sola vez cada uno. Ahora para hallar vamos a colocar los números que se repiten en todos. A ver, ¿el 2 se repite en todos? No. El 3 tampoco, pero sí el 5. Colocamos ese que se repite, pero con el menor exponente que tenga. Ah, ya, pero sus exponentes son iguales, ¿verdad? Entonces el que tiene ya, 1. Si sus exponentes fueran diferentes, siempre pondré el menor. 5 elevado a la 1 es 5, ¿verdad? Cualquier número a la 1 es el mismo número. Esta sería la respuesta. En la descripción te dejo un método más rápido.